Conviertan en compromisos institucionales para seguir trabajando en un gran pacto social a favor de la igualdad y que Oaxaca vaya en la ruta que todos como sociedad, especialmente las mujeres, esperan. Cero tolerancia. Señor, ¿habrá un acompañamiento para las delicientes del presidente Pobado? Sí, por supuesto, ayer lo vi, la fiscalía ya está, ayer le di un mensaje a todos los directores para que el día martes puedan convocar a los jueces de familia y a todos los estudiantes para que conozcan cuáles son todos sus derechos, cuál es el proceso y que en cualquier momento en que haya cualquier tipo de situación de acoso a una mujer se accione este protocolo y por supuesto estén protegidas.